Un sistema de transporte de carga que permite a los transportadores portuarios y terrestres reportar el contenido de la carga que llevan y su destino a movilizar, pero que tiene alguna procedencia sospechosa o delictiva, se implementará en Colombia para acabar con los delitos del tráfico de drogas, animales y personas por estos medios. Así lo dio a conocer la Superintendencia de Puertos y Transporte en el marco del Congreso que se realiza en Cartagena. Un sistema que lo que pretende es obligar a los vigilados de las empresas de transporte de carga a reportar cualquier actividad sospechosa a la UIAF y a su vez a la Fiscalía, si no se reporta es un delito penal. Por lo tanto es un procedimiento donde capacitamos a los vigilados comentándoles cuál es el paso a seguir, qué tienen que establecer dentro de sus mismas empresas y así empezar a reportar esta información. La implementación depende del apoyo y el consenso que se realicen con las empresas de transporte, ya que por parte del Estado están los recursos que permite hacer el respectivo reporte de carga. Sin embargo, las Naciones Unidas han visto con buenos ojos la determinación de que en el mundo sea la primera vez que se implemente este tipo de sistema de información y control a las cargas que se movilizan por agua y por tierra y se ofrecieron a ser garantes, tutores y financiadores del sistema de optimización del mismo para que sea eficiente en los resultados y controles. Sin embargo, las Naciones Unidas dicen que esta medida es impostergable y demostrada en Colombia y se hace necesario su rápida implementación, ya que en la actualidad los controles son solo ejercidos al interior de los puertos por una central de policías antinarcóticos pequeña que no permite revisar a fondo con los caninos la carga que entra y sale de Colombia. Y Cartagena es una de las ciudades que más moviliza carga y, por supuesto, se cuelan dosis de cargas prohibidas por los puertos que operan en el Caribe colombiano. De igual manera, el superintendente de puertos dio a conocer que la institución analizará las medidas que permitan regular y disminuir los tiempos de las entregas de las cargas que desde el exterior se envían a Colombia y que los controles sean menos demorados en los puertos colombianos para que aún sea más eficiente y competitivo enviar y movilizar carga por los puertos colombianos.